El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aclaró que no asistió al funeral de la gobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, para no responder a las provocaciones de los conservadores mezquinos. A su vez denunció que un grupo de neofascistas emprendieron una guerra sucia en las redes sociales para culparlo del fallecimiento de los políticos poblanos. Le, todo lo que dijo AMLO en su conferencia matutina, jamás actuaríamos en contra de nadie, jamás por cuestiones de principios e ideales, esto, repito, tiene que ver con nuestros adversarios y no con todos, son grupos neofascistas que están muy enojados por él. Triunfo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos, de afectarnos, no lo van a lograr, expresó durante la conferencia mañanera. En Palacio Nacional, López Obrador comentó que no se defenderá de las calumnias que buscan desprestigiar su gobierno y reiteró que buscarán la intervención de instancias internacionales para que esclarezcan el accidente aéreo del 24 de diciembre donde murieron 5 personas, yo ni siquiera tengo que defenderme, lo están haciendo millones de mexicanos, sostuvo. Comentó que aún esperan la respuesta de La agencia estadounidense National Transportation Safety Board, el Consejo de Seguridad de Canadá y de otra agencia independiente de Europa Para que participen en las labores de peritaje, emitan un dictamen y a partir de ahí, abran las líneas de investigación, para que no haya ninguna sospecha del gobierno de la república recurrirá a una instancia independiente del extranjero, de reconocido prestigio, para que presente un dictamen que vamos a dar a conocer al pueblo de México en su momento, no se va a ocultar absolutamente nada, garantizó el primer mandatario Te puede interesar, ellos son las otras víctimas del accidente donde murieron Moreno Valle y Marta Erika el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro G.R.T.Z. Manero y el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán Moguel, dijeron que se llevarán a cabo estudios y no emitirán ninguna conclusión hasta recibir los informes de los especialistas Música Música